No, es que me vio demasiada envidia cuando le dijiste chavo jefe al cote, o sea la cara que puso. Fue demasiado rico. Ahora, nunca me hubiera atrevido si no me fuera de viaje, pero qué rico renunciar ahí, chavo, chavo. Oye, ¿vai a vender el refri? Porque el pelado te lo quería comprar. Sí, sí, voy a arrendar el departamento vacío. Este tenés que llevarlo. Este, ese. Y esto, por supuesto. Fabi. ¿Qué? Oye, reglas de una mujer. Uno viaja con un vestido elegante, con un par de zapatos de taco alto, con una plancha para el pelo y obvio que con un pijama bien sexy. A ver, yo voy a caminar kilómetros con esto, ni siquiera aguanto, no sé, medio matrimonio, estáis loca, además voy a andar, no sé, de hostal en hostal, caminando. Fabi, ¿alguna vez te fuiste de excursión o de camping? Sí. Obvio que sí. Fui a Alita dos años. Alita, dos. Déjame hasta ahí no te pregunto más. Cristi, tenés que llevar jeans, zapatillas, polera y bikini. Lo más cómodo posible. Y ojalá que andí en pelota todo el día, guau. Oye, ¿qué onda? Perdona, pero este es un viaje de introspección. ¿O te pensáis andar tirando la chuña? A ver, voy a ir a recorrer el mundo, a conocer países, ahí, libre, feliz. ¿Sabéis qué? Yo encuentro que para sanarse hay hartas maneras. Y si uno lo ha acompañado, o sea, mucho mejor todavía. ¡Oh! ¡Tarán! ¡Listo! Pasión de chocolate extra large. En honor a los inquilinos del pelado. Maravilloso. Uy, me vino mucho. Se me quitaron las ganas. Uy, pero Cristi, ¿qué onda? ¿Vos engordamos todas o no engorda ninguna? ¿Qué onda? ¿Te sentís mal? Ay, no sé. Un poco. ¿Pero qué onda? ¿Qué comiste? ¿Estás enferma? Ando como con un asco. ¿Hace cuánto? No, no sé. Es como que las mañanas amanezco como con la guata rara, no sé. Me siento como rara. Es como un poco débil, no sé. No sé mi... No sé, no sé. Pero debe ser un virus. Sí. La neura. No, esa cuestión es un virus. A mí me pasó, me lo pegué en un carrete. Estuve como tres días para cagar, así, abombar la cabeza, sentía como nausea todo el rato. Esa cuestión no se llama virus, se llama caña. O sea, obvio. ¿Sabes que si tú fueras hija mía yo te agarraría si te metería la tina, pero con esos desinfectantes de verdura? Ahí. Remojo. Tres días en remojo ahí. Obvio. ¿Oye? Nagué la pregunta, pero ¿te llegó? Esto es totalmente suyo. O sea, nunca se me olvida una pastilla, no se me olvida porque tengo una alarma y no apago la alarma hasta que me tomo la pastilleta. Ti, 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 me la tomo y ti, ti, tú, la apago. Ya, pajarito, pero si esto está descartando, mamá. Oye, aquí dice que podéis realizar el test desde el primer día de retraso del periodo menstrual. ¿Estáis con atraso? No. No. O sea, no. Lo que pasa es que con lo del viaje se me ha como puesto un poco más irregular la cosa, pero no. Ya, bueno, dice, quita la tapa, sostenga el test para el mango dirigiendo la punta absorbente hacia abajo. Mientras orina, moje la punta absorbente porque eso es bien. Es que ahí casi no se puede, me siento como observada, no sé, no veo, no. Ya, vos creíste. Qué chica. No, miren, en serio, de verdad, se vuelta algo. Estoy como, no sé. Sí, pasaste. Ya, así un... Puede ser con menos grillo, así, haciéndome una barra, una cosa rarísima. Ya, pero es que a mí no me funciona. Necesito pensar que estoy sola. Desaparezcan. Ahí viene, 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 viene. ¿Agua? ¿Ya? Surfe. Bien. Ya, ¿ahora qué hago? Me llamamos a la Yolanda Sultana y le ponemos el resultado. Esperábamos, Pocky. Obvio, obvio que va a estar negativo, es una ridícula. Ya, tres minutos. Ya, pues. ¿Qué tal, Lio? ¿Qué? Positivo. ¿Estás embarazada? Ya, pues, doctor. Llegó el resultado de los exámenes, ¿o no? Lo estoy abriendo. Pero si el test salió positivo, igual el examen puede salir negativo. No. Paz, ¿pueden dejar que hable el doctor, por favor? Efectivamente. El examen lo confirma. Estás embarazada, Cristina. Y por tu edad eres considerada una primípara añosa. ¿Qué es esto? Una madre primeriza tardía. Hemos tenido suficientes sorpresas por hoy para que nos venga a tratar de viejas. Lo que pasa es que en estos casos la edad es muy relevante. Porque entre mayor edad, mayor son los riesgos durante el embarazo y durante el parto. Pero tranquila, es que todo va a salir muy bien. ¿Qué tipo de riesgo? Bueno, puedes desarrollar problemas como hipertensión, diabetes, problemas con la placenta. O dar a luz una guagua prematura o de bajo peso. Pero tranquila, porque yo voy a estar contigo. Te voy a recitar ácido fólico, omega 3.